¡Suscríbete al canal! Es importante que usted se suscriba y que active la campana para que cada vez que nosotros tengamos un tema de interés, inmediatamente desde su celular le indique que en este canal de responsabilidad social estamos subiendo algo nuevo. A partir de este mes iniciamos algo bien interesante. El canal de Youtube de nosotros cada vez sigue creciendo. Yo veo que muchos abogados nos siguen. Muchos estudiantes de Derecho, de Contabilidad, de Finanza, de Recursos Humanos nos siguen. Y eso primero me entusiasma porque yo veo que el canal de Youtube está teniendo una importancia en el medio social, en el medio laboral, toda vez que gran parte, por no decir el 90%, 95% de nuestra información es totalmente gratuito. A partir de este mes iniciamos con los Guerreros Tips. ¿Qué son los Guerreros Tips? Yo converso con abogados y me dicen a Níbales que yo no sé cómo se hace. Nosotros en los Guerreros Tips vamos a iniciar desde qué dice el Código Judicial, cómo se presenta la demanda, cómo se presentan las pruebas, las contapruebas, las apelaciones, las objeciones. Vamos a hacer un recorrido jurídico en las jurisdicciones, familia, laboral, penal, civil, migración. Y hablando de migración, en el día de hoy quiero hablar sobre la resolución del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que salió el 5 de mayo en la resolución ministerial número DM155-2023. Es una resolución interesante, a nosotros nos escriben cientos de personas, pero lo único que les quiero pedir a las personas es lo siguiente. No me escriban a las 11 de la noche, no me escriban a la 1 de la madrugada, no me escriban a la 2 de la madrugada porque, a ver, yo quiero que les preguntamos algo. La que está backstage, backstage, detrás de cámaras, detrás de bastidores, se llama la licenciada Melana Montalvo que un día la voy a presentar en este canal de YouTube. Si usted quiere hacer una pregunta, no la haga por este canal de YouTube, en este canal de YouTube usted puede darme las gracias, pero hágala a través del Instagram de nosotros que es arroba Guerrero Mundo. Vamos a ir en concreto sobre lo que ayer un funcionario del Ministerio de Trabajo estaba hablando. Está hablando algo muy interesante. Se han creado 7 nuevas categorías de permiso de trabajo. Ahora se ha puesto, o les repito, la resolución de M155-2023. Aquellas personas, estudiantes, abogados, que necesitan la resolución, o les repito, usted en la parte de abajo nos puede escribir. Escribir, abajo aparece nuestro Instagram, arroba Guerrero Group, y nosotros gustosamente, vuelvo y repito, en arroba Guerrero Group, no en el canal. No me escriba a la 1 de la madrugada. Yo sé que este canal lo ven en más de 35 países y también en España, sea las 6 de la tarde. Entre España y Panamá hay una diferencia de 12 horas. Pero bueno, si usted clina en arroba Guerrero Mundo, la licenciada Mielala Montalvo, gustosamente le estará enviando esta resolución ministerial. Pero dentro de las novedades, yo les puedo decir, porque gran parte de lo que habla esta resolución son los precios. Los precios de los permisos, de los carnes. Ahora, ahora se han dividido categorías. Pero hay una categoría que a mí sí me llama la atención, que hoy en la mañana me venía a la cabeza. A ver, nuestras autoridades tienen que estar concatenadas. Porque recuerden que hay dos migración. Migración, que es el Servicio Nacional de Migración, que está suscrito al Ministerio de Seguridad de la República de Panamá. Este es inmigración. Este apenas llega. Y esto es importante que lo explique, porque cientos y miles de extranjeros a lo largo del año nos escriben. A todos extranjeros tengo que decirles lo siguiente. Muchos extranjeros me escriben y me dicen, licenciado, ¿cómo hago para sacar un permiso de trabajo? Esa pregunta está errada. Lo primero que yo les digo, vaya a mi canal de YouTube y busque el video que habla sobre los permisos. El Servicio Nacional de Migración, suscrito al Ministerio de Seguridad Nacional, Seguridad Pública, dice, ¿cuáles son los requisitos? Visa Marrakech, Visa Doméstica, Tratado de Países Amigos, Visa de Diplomáticos, Visa de Turista, Visa de Artista. Pero yo me quedé pensando lo siguiente. Bien. Esto habla, yo siempre decía, como una persona que me dieron una categoría en el Servicio Nacional de Migración de Refugiados, el Ministerio de Trabajo les prohibía sacar un permiso de trabajo. Entonces, eso lo que creaba para Panamá era una carga, porque tenía una persona que, por decir algo, Colombia, el Valle del Cauca, Urabá, que son zonas guerrilleras. Y supongamos una persona, porque no le quiso vender la tierra, y hablando de Colombia, a los guerrilleros, entonces los guerrilleros le dijeron, te vamos a matar o no vende la tierra, y él sale invierno de Colombia, llegó a Panamá, y se le dio un estatus de refugiado. Entonces, antes de esto, esta persona que era refugiado, no podía tener un permiso de trabajo, pero era totalmente ilógico, ese señor tenía que comer. Y si tenía que tener hijos, era ilógico, que dónde iba a sacar ese dinero. De lo que a mí me llama la atención es lo siguiente, de que Migración Laboral y el Servicio Nacional de Migración no concatenan, porque cuando Migración Laboral sacó esta resolución, debió haber a la par sacado el Servicio Nacional de Migración, un comunicado, sacando un decreto, diciendo que lo que dice Migración Laboral, también Servicio Nacional de Migración, hacen así un match. Pero, ¿qué quedó en el aire? Decía la funcionaria ayer que la gente de Apetito 24 puede sacar un permiso laboral. También decía la funcionaria que si usted tiene un emprendimiento, usted tiene un carrito de arepa, lo venezolano, usted tiene un carrito de... de venta de arepa. Entonces, el permiso número 6 habla de condiciones especiales, que la persona que ejerce algún tipo de negocio por cuenta propia, por cuenta ajena, puede sacar un permiso de trabajo. Bueno, pero que alguien me explique a mí, refiriéndome a las autoridades, yo me imagino que todos los Apetito 24, al frente de mi casa, yo mismo en Edison Park, hay una señora que vende unas cosas riquísimas, ella venezolana, vende unos hotos, vende unas arepas, vende un sanchi papas, riquísimas. Pero, si esa señora quisiera sacar un permiso de trabajo, porque ella demuestra que presenta declaración de renta, genera su ingreso, por cuenta propia, ¿cómo esa señora va a ir al Servicio Nacional de Inmigración? Si primero es allá y después el Ministerio del Trabajo, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, mi recomendación a las autoridades, porque me he dado cuenta que inclusive personas del gobierno ven nuestro canal de responsabilidad social, señores del Ministerio del Trabajo, señores de Migración, del Servicio Nacional de Inmigración, tienen que legislar y decir cuáles son los requisitos para la gente que trabaja por cuenta propia, la gente que trabaja en Apetito 24, para sacar su permiso de trabajo. Señores, Panamá es un país de crisol de razas. ¿Por qué a Panamá se le llama crisol de raza? Vamos a hacer un poco de historia. Cuando se construyó, por los años 1800 por allá, la construcción del canal de Panamá, vinieron de África, vinieron de la China, vinieron de muchas nacionalidades a ayudar a la construcción del canal interoceánico. Entonces, por eso es que Panamá se llama crisol de raza, porque aquí en Panamá usted es un chino panameño, usted es un español panameño, o sea, cuando digo español panameño es porque sus abuelos eran de nacionalidad española. Por eso es que Panamá, a diferencia de otros países, convergen indostanes, ibaneses, brasileños, españoles, chinos, africanos, porque somos un crisol de raza. ¿Apor qué nacionalidad de aquel extranjero que es bienvenido a Panamá? Ese extranjero necesita vivir, para vivir necesita regularizarse. Si usted le ha interesado más información y asesoría, profesionalidad, escríbanlo en la parte de abajo, aparecen nuestros teléfonos. Estamos ubicados en la vía de Ricardo Rota Alfaro, edificio Golden Point, piso 21, oficina número 17, y espere prontamente, para los estudiosos del derecho, la contabilidad y toda la ciencia que nosotros vemos, los Guerrero Tips. ¡Beneción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!